Sin duda, deportivos del año en nuestras islas, ese derbi de baloncesto. El Santiago Martín de la Laguna ya se prepara para ese encuentro y va a tener alguna novedad como la rampa por la que la plantilla accede a la cancha con paneles. Como vemos que recoge momentos como el de la consecución del título de campeón de la Basketball Champions League. Los orinegros empezaron esta tarde con los entrenamientos y hay hasta siete sesiones previstas. Ahora, incluso el mismo día del partido, es una agenda llena para buscar un triunfo que reafirmaría sus opciones de estar en la Copa del Rey y borraría los efectos de la derrota en Fuenlabrada. Se preparan los detalles también, los que no afectan a la plantilla. Por ejemplo, un spot animando a la afición a acudir al Santiago Martín de la mano de dos humoristas muy conocidos como Aaron Gómez y Víctor Ubarra. Bájate, no te voy a hacer. Flip and roll, flip and roll. Y de estas, ¿no? El 44. A lo mejor un poco de... De defense. Baja. De defense. Es que no saben lanzar el corner. O flip and roll. O flapping, ¿no? Porque el... Ahora es el derby, ¿no? El derby ya... ¿Qué es este derby? Ah, estamos aquí ya. Estamos aquí. ¿Sabes que es un derby? Sí. ¿Qué? Coño, el derby. Me va a preguntar a mí lo que es un derby. El derby. Pero hay que estar aquí. Hay que venir. Hay que estar ahí. Para gritar, no. No, no, para animar el equipo. Porque el equipo está ahí, hombre. Yo duermo a gusto. Sí, sí. Importante.